Parece ser que el PLD cayó en la trampa y lo digo a razón de lo siguiente, y escuche para que usted no se preste a ser marioneta. No es casual que desde el gobierno se nos está diciendo de manera constante que el presidente Luis Abinader tiene por encima de un 50% en su intención de voto, etc. Ustedes pueden estar seguros de que cercano en los próximos meses viene el tema de la reelección y que este asunto de que es más de un 50 y que se va en primera vuelta, lo que busca es, digamos, darle un repunte de entrada a la susodicha reelección. Pero en esa misma línea, frente a nuestros propios ojos, se está preparando otra narrativa que tiene que ver con la división interna del PLD. No estamos hablando de Leonel Fernández y de cuando él se fue. Olvídense de eso. Estamos hablando de que por lo visto el PLD ha caído en la trampa. ¿Y por qué? Miren, hay una forma en la que podemos ver estas reuniones de Hipólito y Danilo, de Hipólito y Francisco Javier García, independientemente de lo que se esté tratando de lo que se esté tratando allí. Y es que en ese mismo partido de la liberación dominicana, esos encuentros, lejos de afianzarlo internamente, lo que producen es incertidumbre. Y la incertidumbre lleva a la fragmentación. Y ahí hay, por ejemplo, unos cuantos elementos, como es el caso de Margarita Cedeño, que ya hoy podemos decir que su herida no va a sanar, al menos no de cara al año 2024. Y tenemos a Francisco Domínguez Brito, que tiende a ser una persona conciliadora, diplomática, no es un hombre de conflictos de gratis, que de momento se puede decir que de cara al proyecto de Abel Martínez tiene una huelga de brazos caídos. Señores, el PLD está dividido internamente y no ayuda en nada la postura de Danilo Medina. Fíjense cuando Danilo se encuentra con Abel, miren, miren las fotos, miren lo que comunica el lenguaje corporal del presidente del partido. Equidistante de Abel Martínez. Sin embargo, cuando se reúne con Hipólito, Danilo Medina no tiene problema a la hora de tener un acercamiento corporal con el mismo. Le extiende el brazo, sonríe. Usted no ve absolutamente nada de eso cuando Danilo Medina comparte espacio físico con Abel. Una imagen vale más que mil palabras. Y es tan contundente una imagen que a veces, incluso en política, dicen que la política es la ciencia de servir a los demás. Yo digo que la política es la ciencia o el arte de la simulación de cara a los demás. Pero ni siquiera en el contexto del arte de la simulación, una foto a veces puede ocultar un sentimiento genuino. Y eso es lo que refleja el lenguaje corporal de Danilo cada vez que se encuentra con Abel Martínez. Un lenguaje corporal totalmente opuesto al que exhibe cuando se encuentra con Hipólito Mejía. Entonces, esa división interna del partido de la liberación dominicana, lo que aporte no sea definitivo. Y cuando digo lo que aporte no sea definitivo, me refiero no al partido en su totalidad, porque claro está que el PLD es decisivo como tal. Pero si está dividido, oigan ustedes dónde se va a dar el efecto de esa división. El día de las elecciones, bien pudiera ser que el 96% de los PLDistas, aún incluso los simpatizantes danilistas, quieran salir a votar. Pero si no existe una logística plena para llevar esa gente a las urnas, se le puede caer el asunto a Abel Martínez. Si de aquí a ya no hay ningún tipo de acuerdo con Danilo Medina, es ahí donde Danilo puede atacar y hacer que el partido se quede en un mismo lugar. ¿Cuál? El de la oposición. Son ingenuos aquellos que creen que Danilo Medina va a apoyar a Abel Martínez por aquello de que el PLD tiene que volver al poder, de que ya está bueno del PRM, cuatro años fueron suficientes, el PLD es una maquinaria de victorias, hay que hacer todo lo posible, lo logré. No, 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 no. Eso no tiene que ver absolutamente nada con eso. Tiene que ver con que a Danilo Medina hay que garantizarle su cuota de poder en ese partido. Y a ese Danilo Medina no le queda claro dónde o cuánto durará esa cuota de poder inmediatamente Abel Martínez arriba del poder. ¿O acaso no trató el mismo Danilo Medina de socavar la imagen y el liderazgo de Leonel estando él en el poder? ¿Y es que acaso Danilo es tan estulto, no, que no será capaz de reflejar, de verse reflejado a sí mismo en Abel Martínez y decirse lo que yo le hice a Leonel para garantizar mi liderazgo en el partido, en efecto bien lo pudiera hacer Abel Martínez para afectarme a mí. El primero que sabe lo que significa la seducción del poder y cómo la misma guía a los individuos para sellar ese espacio es Danilo Medina. A eso yo le llamo el síndrome del espermatozoide. En el sentido de que cuando el espermatozoide entra en el óvulo activa un mecanismo dentro del mismo para impedir que los demás óvulos entren. ¿Y saben ustedes cuál es el resultado de eso? Bueno, que los demás perecen porque se quedan fuera. Algo muy similar, llevando esto de lo biológico al poder, ocurre en política. Entonces, el PLD está dividido internamente y el PRM está capitalizando dicha división. Yo no sé si al final del día Hipólito mismo está consciente de esto, porque a todas estas bien pudiera ser que en efecto él esté siguiendo su juego particular, pudiera ser. Yo he dicho aquí que una cosa es lo que habló Danilo Medina con Luis Abinader y otra cosa es lo que habló ese mismo Danilo Medina con Hipólito. No vean ustedes a Hipólito Mejía como un muchacho demandado de Luis Abinader. De hecho, ¿y qué tal si lo que ocurrió fue que al final del día Hipólito cuando fue lo que quiso fue auscultar lo que habló Danilo con Hipólito? En síntesis, hay una división interna en el PLD que se ve alimentada por el PRM. Así como en su momento, estando el PLD en el poder, dividió al PRD y dividió al Partido Reformista. Ahora, desde el Palacio, le están dando una cucharadita de su propio jarabe y caramba, sí que se la están tomando. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Y la garra 4, que hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, hace quemadito, que la lote don, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, 50 mil, y si yo agarra los cuatro, 25 millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque la garra 4, que la lote don, dominando tres numeritos, hace quemadito mayor. Hay una joven que es tendencia, porque su vehículo, el cristal delantero del mismo, fue atacado por un limpia vidrios. Ella, según cuenta el relato, no tenía dinero, pero aunque lo tuviese, si ella no quería darle lo que sea, está en su derecho. O sea, está en su derecho. O sea, que, caramba, el punto es que su sodicho actuó de manera agresiva. Yo vi la foto de ella, muy bella la joven, y verla, digamos, con esa herida, y para colmo, la circunstancia, y uno que tiene hijos, ¿no? Eso, eso, la verdad es que te enoja. Ahora bien, yo quiero compartir con ustedes un estudio que hizo hace ya años Daniel Pou, en prisión, indagando con este tipo de jóvenes que actúan de esa manera agresiva en las calles. Y lo que voy a compartir es básicamente lo que uno de estos jóvenes o varios le dijeron, le revelaron a Daniel Pou. Comparto esta anécdota porque está en una entrevista que le hizo Angeli Moreno hace ya unos cuantos años a Daniel Pou, y que veo oportuno, a raíz de lo que le pasó a esta muchacha, compartirlo con todos ustedes. Que son básicamente esas señales que tenemos que emitir o lo que no debemos hacer para que este tipo de personas nos vean débil. Porque aquí para protegernos lo que tenemos que comunicar es precisamente eso, cero debilidad. Oigan esto, uno de estos jóvenes le confesó a Daniel Pou que ellos buscan conscientemente un perfil de persona a la que abordar. Mujeres, si logran identificarlas, preferiblemente solas, pero también señores, oigan esto, pero también ellos buscan a hombres de mediana edad, pelo castaño o con canas más bien, con lentes, ¿por qué? Porque infieren que son débiles, en el sentido de que un lente que no está en la cara de una persona que no tiene, que tiene problemas de visión, es vulnerabilidad. Si es una persona de mediana edad, ven el pelo con canas, o digamos calvo, infieren que es una persona que ya no cuenta con presteza, que no cuenta con una fuerza con la cual hacerles frente, ¿no? Entonces, en esa misma línea, la mujer que sale a la calle, una forma de contrarrestar eso es andar en tubi y con gorra. Naturalmente, es muy difícil usted tratar de aparentar hasta cierto punto hombre para que si logran identificarla, no precisen que se trate de una mujer y actúen con más cuidado y al final no la agredan. Otra cosa también es el tema del vidrio tintado. Ellos no suelen pasarse de frescos o rabiosos con la gente que anda con el vidrio tintado porque no saben exactamente quién está ahí dentro. No se ve que es una mujer, puede ser un policía o puede ser un hombre armado. Ellos toman todo eso en cuenta, señores. Entonces, cuando se refiere a una mujer, es un blanco fácil en ese sentido. Por eso, si usted tiene su carro con vidrio transparente, haga todo lo posible por darle un tinte negro o intermedio que no se pueda ver a simple vista o al vuelo que es una mujer que va ahí dentro. Entonces, también un perfil que ellos suelen abordar, y este es bastante curioso, es una persona que ande con una mascota. Una mascota por aquello de que esa persona tiende, digamos, a cuidar de la misma y cuando se da un enfrentamiento potencial, no es lo mismo, y esto es muy curioso, un, digamos, un hombre, caramba, hay que decir en estos días heterosexual, pero bueno, de unos 35 años a un hombre de 35 años que anda con una mascota. Esta última parte yo diría que ellos la comparten como fruto de algo estrictamente empírico. Lo de la mujer es algo más instintivo, es algo más biológico, así como lo es lo del hombre de mediana edad con el pelo ya, digamos, lleno de cana o incluso calvo, porque se puede oler o se puede, digamos, calcular al vuelo de que no tendrá cómo enfrentarse en caso de que se dé eso. Son algunos tips, algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero el mensaje es simple. No salir a la calle con elementos que proyecten debilidad, que proyecten un punto flaco a través del cual, digamos, se le pueda estimular a que ellos se tornen agresivos de cara a cualquier persona, agresivos, ¿no? Y que no termine en lo que ocurrió lamentablemente con esta joven, porque al final del día, si tú logras comunicar que tú tienes la capacidad de responder, es muy difícil que esto termine en un enfrentamiento que se torne primero verbal y luego físico. ¡Gracias!